El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presumido hoy de los datos que ha arrojado el segundo trimestre de la encuesta de población activa, al tiempo que ha manifestado que la comunidad autónoma es la región del país que más ha bajado los datos del paro desde el año 2015. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha conseguido bajar la tasa de paro de toda España. Lo tenemos peor que otros todavía y hay que seguir esforzándose, pero desde luego la evolución de estos años nos lleva a decir, por unos motivos y por otros, y además no hay día que no estemos negociando con una empresa para que se instale o se amplíe, realmente me emociona, porque yo sé en qué va a acabar eso, en empleo y en centros como este. Asimismo, García Page ha destacado que de los dos millones de habitantes con los que cuenta la región, un millón están dentro de lo que se denomina población activa. Hemos batido, acabamos de cumplir un récord de ya de dos millones de habitantes tenemos un millón de población activa, un millón de personas que pueden y quieren trabajar, que esto es relevante, porque además cuanto más gente quiere trabajar, normalmente más paro hay porque a más gente hay que colocar. Pero la realidad es que es un orgullo que la gente quiera y pueda, porque además cuando se apuntan a querer trabajar, eso tiene mucho que ver con la capacidad de integrarse ahora de las mujeres, que antes era más difícil, y la gente más joven. Eso significa, aunque sea un problema de las cifras, significa que hay expectativa y esperanza de que haya, de encontrar empleo, si no, no te apunta. El jefe del Ejecutivo Regional ha hecho estas declaraciones en el marco de la inauguración del Centro de Atención Temprana de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, donde ha acudido acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. En este contexto ha recordado que en el primer Consejo de Gobierno que se celebre en el mes de septiembre, se va a dar el visto bueno al proyecto de Ley de Atención Temprana Universal. Merece la pena, y ojalá que nos copien. La Ley de Atención Temprana se va a aprobar en el primer Consejo de Gobierno de septiembre, y empezaremos a tramitarla. Y espero que antes de las Navidades, esta comunidad sea la primera de toda España que cuente con una ley que hará imposible que el día de mañana vengan como vengan, esto vaya para atrás. Del mismo modo, García Page ha garantizado que no va a faltar dinero para política social. Por muy difícil que se ponga, podrá faltar dinero para otras cosas en los próximos años. Pero para la política social, para la gente que más lo necesita, para eso, no solo no va a faltar, sino que no se va a producir ningún tipo de recorte, ninguno. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que con la nueva orden del concierto social se va a alcanzar un incremento presupuestario del 12% para financiar plazas públicas en residencias respecto a 2021. Y en residencias, que por cierto, las residencias de mayores, que hemos subido ahora un 7% las plazas, el precio de la plaza y por tanto la sostenibilidad de las plazas, a partir de la vuelta del verano subiremos un 12% más. De manera que sean viables y sostenibles y admisibles en el mundo que llevamos, que es de vivir cada vez más. Solo se vive más y se vive mejor. Emiliano García Page ha aprovechado la ocasión para avanzar que el próximo mes de agosto el Ejecutivo que preside dará el visto bueno en consejos de gobierno a lo que ha denominado un macroplan de vivienda del que se verán beneficiadas unas 30.000 personas. El gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 50 millones de euros en el arreglo de casi 500 kilómetros de carretera de la provincia de Toledo. Desde que Emiliano García Page es presidente, solo en la provincia de Toledo hemos invertido algo más de 50 millones de euros en arreglar casi 500 kilómetros de nuestra red regional de carreteras. Ese es el compromiso real, esos son los hechos de cómo queremos que nuestros pueblos estén bien conectados entre sí y que nos permita a nuestros vecinos y vecinas el poder llegar hasta donde necesitan. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha inaugurado junto con la alcaldesa de Navahermosa, María Carmen Sánchez, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, el arreglo que el Ejecutivo regional ha llevado a cabo en la travesía de Navahermosa. Las carreteras al final para nuestros pueblos es la única vía de entrada, de turismo y de riqueza y de salida hacia los recursos públicos, hacia los servicios, hacia el poder ser en definitiva, un poder disfrutar de una ciudadanía plena. Y por lo tanto nos estamos tomando muy en serio en el gobierno de Emiliano García Page el poder tener ese derecho a la movilidad, que sea un derecho del mismo calibre que la sanidad, que la educación, que los servicios sociales, porque evidentemente sin carreteras o sin transporte es muy difícil poder llegar a esos hospitales, a esos institutos, a esos centros de mayores. Evidentemente nuestras carreteras son fundamentales para poder prestar los servicios que queremos prestar a la ciudadanía. El gobierno regional ha concluido la rehabilitación de la travesía de la carretera CM401 en Navahermosa, en la que ha invertido 334.000 euros y se ha actuado en un total de 3,2 kilómetros. En la actuación que se ha llevado a cabo se ha reforzado el firme, eliminando la capa de rodadura existente, corrigiendo el bombeo y sin elevar la rasante por encima de los bordillos existentes para evitar problemas en la evacuación del agua superficial y afección a las viviendas de la travesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!